¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como os prometí por mi Instagram, quería contestar las preguntas que más me hacíais y las preguntas que más os interesaban y quería contestarlas de forma un poquito más extensa de lo que suelo hacer normalmente en Instagram que al final pues suelo subir vídeos de un minuto y poco más Así que vamos con ello y recordad, seguidme en Instagram porque hago muchas cosas de este estilo e intento aportar mucha información cada día, así que empezamos Bueno, lo primero es la pregunta que más likes tuvo tiene 208 y es de Salva97M Básicamente me pregunta ¿Qué título o formación recomiendo para ser entrenador personal? A ver, es un debate bastante importante es un debate bastante interesante porque, lo primero para ser entrenador personal, obligatoriamente al menos en España, tienes que tener la carrera de Ciencias del Deporte, es decir, por ley se está regulando o está regulado y tienes que tener ese graduado o ese grado o esa licenciatura para poder ejercer Entonces, pasa a ser una obligación ¿Vale? Más que digamos una cuestión formativa Eso para empezar Ahora bien, como digo es una cuestión para mí obligatoria o una cuestión por ley obligatoria pero para mí, mejor dicho no es suficiente ¿Por qué? Porque al final lo que de verdad va a hacer que seas un buen profesional no va a ser la carrera en sí la carrera va a ser una base que por supuesto es importante y como digo es obligatoria pero no va a ser lo más importante lo más importante va a ser tu experiencia va a ser que te formes y va a ser que te rodees de gente que realmente sepa mucho para poder captar toda esa información Eso sin duda es lo más importante Por lo tanto te va a hacer falta esa carrera para poder ejercer es digamos una llave que te abre una puerta pero después una vez atravesas esa puerta lo importante de verdad viene después y es tu autoformación y que aprendas todo lo posible Eso va a ser lo más, más, más más importante Hay muchos cursos que son súper interesantes por ejemplo el Instituto ICNS es espectacular pero como digo al final lo que de verdad va a ser importante va a ser que seas muy curioso y que cualquier cosa de la que puedas captar información y que cualquier cosa de la que puedas aprender trates de realmente invertir tiempo en ello Por ejemplo yo una ley que sigo bastante en mi día a día es que cualquier cosa que me encuentro en mi día a día y que leo y que pienso que puede ser relevante para mí o que pienso que me pueda aportar automáticamente la guardo en una carpeta y lo leo y lo leo al momento esto es importante ¿Por qué? Porque todo aquello que guardas en la carpeta te leeré después después nunca terminas leyéndolo Entonces mi consejo personal es que seas curioso trates de formarte lo máximo posible y ante cualquier cosa que pienses que puede ser relevante lo cojas y lo leas al instante todo lo que guardes sin duda no lo vas a leer y al final este proceso de formación continua es lo que de verdad va a hacer que seas un buen profesional a largo plazo así que sin duda quédate con este consejo porque es importante K1 Mario con 182 likes en su publicación dice ¿Podrías explicarme en qué se diferencia un entramiento enfocado a la definición o un entramiento enfocado al volumen? A ver tienes que entender que principalmente la diferencia para perder grasa corporal o para ganar masa muscular va a estar en tu dieta es decir en que tengas un superávit calórico que comas más kilocalorías de las que estás gastando o que tengas un déficit energético realmente en lo que se refiere al entrenamiento no tiene que variar tanto de hecho considero que uno de los errores más importantes que la gente suele cometer cuando empieza a definir es que cambia por completo su entrenamiento y en consecuencia genera una desadaptación te pongo un ejemplo tú imagínate que estás haciendo un volumen de entrenamiento estás ganando masa muscular con un superávit calórico y estás trabajando por ejemplo con 40 series semanales de un grupo muscular por ponerte un ejemplo aleatorio ¿bien? si tú de repente empiezas con un déficit energético muy acentuado y cambias por completo ese programa de entrenamiento y en lugar de hacer 40 series haces por ejemplo 20 el cambio es muy brusco ¿vale? y eso no es tan beneficioso el consejo que yo trataría de darte para pasar de un buen volumen o una buena definición es que pases de un superávit calórico a un déficit calórico ¿vale? pero lo hagas de forma muy progresiva y sucede exactamente igual con el entrenamiento es decir que no cambies muy brusco en medio tu entrenamiento y que empieces poco a poco a adaptarlo es decir lo que está claro es que cuando tú pasas de un superávit calórico a un déficit energético eso implica o eso influye en que tienes menor capacidad para recuperarte o en que vas a tener más dificultades para seguir digamos metiendo tanto trabajo en tu día a día por lo tanto tendrás que bajarlo poco a poco pero no te interesa que sea un cambio muy brusco te interesa que sea algo muy gradual y como digo pues no se note de forma muy acentuada en el corto plazo así que respecto a series repeticiones ejercicios trataría de cambiar lo menos posible y que poco a poco vayas ajustándolo en función de tu capacidad para recuperarte es el mejor consejo sin duda que te puedo dar la siguiente pregunta es que ¿cómo distribuiría una rutina para un nivel intermedio o avanzado o cuántos días o cuántos grupos musculares? y la pongo aquí porque realmente te ha despertado mucho interés tiene 156 likes pero es una pregunta muy difícil de contestar porque es que no se puede contestar te estaría mintiendo si te doy una rutina típica o intento aportarte cualquier tipo de conocimiento te estaría mintiendo porque para realmente darte la píldora que tú necesitas tendría que conocerte tendría que saber cuáles son tus descompensaciones qué ejercicios vienes haciendo qué es lo que venías digamos trabajando en todas estas semanas o meses anteriores mira por ejemplo si yo tuviera que entrenar a una persona y quisiera que ganara la máxima masa muscular posible en poco tiempo vale yo lo que haría lo tengo muy claro es estudiar cuál es su entorno estudiar qué características tiene esta persona y sobre todo estudiar qué es lo que viene haciendo en los últimos meses o en las últimas semanas ¿por qué? porque si entiendo qué es lo que venía haciendo y le propongo algo que es radicalmente contrario esa persona va a mejorar muchísimo porque al final está totalmente desadaptada al nuevo entrenamiento entonces en muy poco tiempo tendrá muchas adaptaciones de hecho esto mismo es lo que pasa con los estudios científicos o con muchos estudios científicos y es que claro en el corto plazo gente novata o gente intermedia gana mucha masa muscular cuando le planteas un trabajo pero ¿cuánto tiempo puede mantener esa ganancia de masa muscular? ¿cuánto tiempo puede progresar con ese nuevo sistema? al final obviamente si tú a una persona le das un sistema totalmente diferente a lo que venía haciendo tiene mucha más opción para progresar pero por eso es importante que entendamos que el progreso o lo que vemos en los estudios no tiene que centrarse tanto en las respuestas que encontramos en el corto plazo sino en las respuestas que encontramos a largo plazo y pensar en que todo esto es una carga de fondo en un sprint ese concepto es muy importante ¿qué opinión tengo acerca de las series piramidales? pues a ver sin más depende de tu objetivo depende de cómo lo plantees ¿vale? pero más de las series piramidales quiero plantearos un concepto que yo suelo usar y que me funciona muy bien ¿vale? al final el hecho de que hagas series piramidales o no pues va a depender de un montón de cosas y cada uno pues tendrá sus preferencias le sacará más partido menos en fin no es la cuestión sin embargo hay una cuestión que a mí me gusta mucho y es hacer una top set buscando un récord personal y después hacer el trabajo efectivo esto sirve tanto si buscas ganar fuerza como si buscas ganar más muscular o como si buscas digamos un compendio de ambas partes como si buscas una combinación de ambas partes ¿qué es lo que yo hago? vamos a imaginar por ejemplo que yo busco hacer press banca ¿vale? mi objetivo principal para calentar en press banca es hacer una serie muy pesada de fuerza en la que busco un récord personal o estar cerca de un récord personal es decir yo lo que hago es un conjunto de series de aproximación pues por ejemplo con 25 guilos con 120 con 140 con 150 con 170 busco una serie pesada que me permite desactivar que me permite desinhibirme me permite activarme muchísimo es decir me permite encontrar muy buen punto a nivel psicológico y a nivel de concentración y sobre todo me permite que me adapto a una carga muy pesada y después de llegar a ese punto lo que hago es bajar la carga y buscar ese récord personal a repeticiones o a series con una carga muy inferior es decir por ejemplo yo lo que haría es un escalonado un escalado hasta 170 y por ejemplo si quiero trabajar a 12 repeticiones pues lo mejor lo que haría es intentar hacer 4 series un récord personal por ejemplo con 150 ¿vale? cuando hago el trabajo a 12 repeticiones con 150 esos 150 me pesan mucho menos porque realmente ya estoy muy activo de haber hecho previamente 170 entonces esto tiene varios beneficios lo primero un mejor calentamiento y una mejor puesta a punto para trabajar con una carga pesada lo segundo los beneficios de trabajar con una carga pesada y lo tercero ese récord personal o ese trabajo que puedo exprimir mucho más trabajando con cargas menores es decir que ese trabajo que voy a hacer de 4 series y 12 repeticiones lo voy a hacer en muchas mejores condiciones en mejores condiciones de por sí y en consecuencia tengo más opción para progresar más ¿vale? bueno la pregunta era sobre series piramidales pero creo que este concepto es interesante y yo lo aplico prácticamente en cualquier ejercicio así que os va a ir bien ¿vale? de hecho otra cosa interesante respecto a esto es que prácticamente se pueden llevar dos progresiones una para descargas pesadas o para la top set es decir puedes llevar una progresión en cuanto al trabajo pesado que vas a hacer en cada sesión y después otra progresión diferente para el trabajo más intermedio o para hacer los récords personales a ese trabajo de repeticiones por ejemplo si buscas ganar masa muscular Zipidripi o algo así me dice que si puedo hablar sobre el dolor en los callos al hacer dominadas y que al final le impide por ejemplo trabajar con mucha frecuencia yo sobre todo tuve ese problema cuando estaba haciendo el récord Guinness porque prácticamente bueno prácticamente no todos los días de mi vida para la preparación del récord Guinness hice dominadas entonces claro tenías manos totalmente reventadas y totalmente destruidas o sea había momentos en los que no tenía piel se veía ya prácticamente el hueso exagerando pero era muy bestia yo el consejo que te daría o lo que yo hacía era las seres que no son pesadas trabajar con esponjas es decir trabajar directamente sin que la mano esté en contacto con la barra ¿vale? y los días de récord o los días en los que voy a trabajar realmente pesado trabajar sin esponja y después siempre y obligatoriamente después de cada sesión usar crema hidratante para intentar que se recupere lo máximo posible también puedes usar por ejemplo blasto estimulina que funciona muy bien pero sobre todo es que se mantengan muy 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 hidratadas para que en la siguiente sesión no esté tan duro ese callo que con un poquito de fuerza se desgarre el objetivo es que no se desgarre eduarsson con 74 likes dice ¿cómo lograr ser más efectivo en tu día a día? estudios entrenamiento relaciones personales ser efectivo y de paso ser mejor es un poco lo que todos buscamos ¿no? vale yo un consejo que podría darte es que lo primero trate de diferenciar de forma súper 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 importante lo que es urgente y lo que de verdad es importante y te va a hacer avanzar es decir en tu día a día vas a tener un 20% de cosas que son muy importantes que son vitales y que te hacen avanzar y un 80% que son ruido pero que tienen mucha urgencia una llamada un email un aviso arregla este problema es súper importante que cuando te levantes hagas el 20% de cosas que realmente te permiten avanzar y que realmente son un tapón para que en tu proyecto siga avanzando y el resto de cosas ya es simplemente apagar fuegos y simplemente contestar a todo esto que te va a llegar de forma inevitable ¿vale? eso es súper importante segundo punto yo por ejemplo me gusta mucho repartir mi día a día con una estrategia totalmente opuesta por una parte me gusta esforzarme muchísimo al 200% la gran mayoría de días es decir trabajar todo el día desde muy temprano hasta muy tarde pero cuando ya estoy muy 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 petado combinarlo con días de absoluto descans es decir muchos días dando al 100% y muy pocos días o solamente un día descansando al 100% ¿por qué me gusta mantener esta alternativa o esta alternancia? porque si tú estás que sí que no que sí que no los días de descanso no estás descansando es decir no das oportunidad a que surjan buenas ideas no das oportunidad a que las cosas que están atascadas encuentres soluciones ¿vale? pero es que los días que estás trabajando tampoco estás al 100% estás al 40% o al 50% porque realmente estás reventado entonces me gusta mucho más la estrategia de trabajar al 200% la gran mayoría de días y que cuando realmente estoy colapsado cuando realmente ya estoy bloqueado descansar del todo para que la cabeza fluya esto me permite que no estoy al 50% todos los días estoy al 200% y al 0% y esa estrategia funciona muy bien o al menos a mí me funciona muy bien ¿recomiendas hacer descansos en el consumo de creatina? si es así ¿cada cuánto? no te lo aconsejo o sea ni te lo aconsejo ni no simplemente no pasa nada yo por ejemplo tomo creatina todos los días entre 3 y 5 gramos ¿vale? y no hago fases de cargas no hago fases de descanso yo te aconsejaría que simplemente pues tomes la creatina de por sí te la tomas por la mañana no tienes que rayarte y tomarla después tomarla antes de entrenar sin más y tampoco hace falta que descanses ¿vale? una dosis mantenida al final la creatina funciona por acumulación es lo que yo te es lo que te aconsejaría esta pregunta es bastante interesante de Jonah Martín y dice ¿cómo empezar a emprender si tienes poco recursos a nivel económico de tiempo y demás? vale yo el primer consejo que te daría es que no te tires a la piscina ¿vale? directamente por tu idea porque lo más posible es que no funcione yo el mejor consejo y el más realista que puedo darte es que lo primero trabajes por una empresa que admires trabajes por una empresa de la que puedas aprender muchísimo que te rodees de gente que de verdad te pueda aportar muchísimo y que te pueda hacer avanzar en cuanto a visión y en cuanto a perspectiva y que en tu tiempo libre y en tus ratos de ocio dediques ese tiempo a emprender tu proyecto es decir que el 90% de tu trabajo diario se ha enfocado a aprender y se ha enfocado a obtener recursos económicos y en el tiempo libre ese 10% lo dediques a emprender tu idea ¿por qué? porque en el caso de que esa idea empiece a funcionar ni mucho menos va a ser rentable en el primer año ni seguramente en el segundo año ¿vale? entonces esa idea necesita oxígeno esa idea necesita sobrevivir y para ello publicatoriamente vas a tener que establecer un puente entre los recursos económicos que ahora tienes y la nueva idea que estás emprendiendo entonces directamente empezar con esa idea no te la aconsejaría porque como digo lo más probable es que no funcione y aunque la idea sea muy buena y tenga opciones a funcionar al principio todos van a ser fallos te vas a equivocar te vas a equivocar te vas a equivocar te vas a equivocar y en todo ese proceso en el que te estás equivocando estás perdiendo dinero entonces necesita oxígeno para que esa idea pueda fluir y pueda ser sostenible hasta que realmente sea rentable por sí sola y realmente sea sostenible por sí sola mi consejo de verdad no tirarse directamente a emprender sino construir un puente desde una situación estable hasta una situación que presenta más inestabilidad al final ya hay demasiada incertidumbre en el día a día como para encima tirarnos sin paracaídas directamente del avión ¿haces etapas de volumen y definición o solo te mantienes? más o menos me mantengo como siempre ¿vale? y sobre todo tengo que deciros que este último año pues tampoco le he prestado mucha atención a lo que es el entrenamiento físico a lo que es buscar a nivel personal mi condición física la verdad he estado más centrado en otras cosas y simplemente he entrenado por disfrutar entonces pues me mantengo más o menos igual y toda la masa muscular que pueda ganar por el camino o toda la fuerza que pueda ganar pues bienvenida sea pero digamos que no es mi obsesión en mi día a día o sea tener 2 o 3 kilos de masa muscular o tener 2 o 3 kilos de menos de masa muscular hoy por ahí me da un poco igual entreno por disfrutar por estar bien sin más y progresar todo lo posible sin que sea mi obsesión te lo digo sinceramente planificar un nuevo récord personal cada cuánto tiempo a ver lo mejor es que entiendas qué capacidad tienes de verdad para adaptarte y para responder a un estímulo es decir si tú eres un principiante un intermedio o un avanzado tu capacidad para plantear nuevos récords personales va a ser diferente es decir si tú eres un principiante prácticamente cada sesión de entrenamiento que tocas un ejercicio vas a mejorar en él harás una repetición más harás una serie más mejoras la carga mejoras la velocidad entonces cada día sin embargo si eres un intermedio eres un avanzado esa programación y esa planificación tiene que ir más espaciada en el tiempo porque no tienes tanta capacidad igualmente un consejo que me gusta mucho dar y que yo creo que es súper interesante es que tratemos de hacer récords personales con la máxima frecuencia posible pero metiendo variantes es decir hacer un récord personal no es que hagas un 1RM en peso muerto en cada sesión no me refiero a eso me refiero a coger distintas variantes y me refiero a progresar de por sí más series más ejercicios menos descanso más repeticiones más carga más velocidad ante esa carga y buscar distintos récords personales en todo eso más un conjunto de diferentes variables por ejemplo si yo quisiera hacer un récord personal en peso muerto en mi 1RM pues tendría que espaciar muchísimo esos récords personal porque tendría que preparar cada 1RM y ese récord personal bien sin embargo si yo por ejemplo cojo 5 variantes de peso muerto peso muerto con agarrada arrancada drag pull peso muerto peso muerto con gomas peso muerto con cadenas por ejemplo y además busco récords en diferentes rangos de repeticiones o variables récord a 12 récord a 10 récord a 6 récord a 1 récord con gomas y lo alterno todo ¿vale? prácticamente son tantas posibles variantes que cada semana podría hacer una mejora en cada una de estas variantes y circunstancias que estoy planteando y eso es muy estimulante a nivel de motivación porque prácticamente cada vez que tocas un ejercicio y una variable a batir ya sea velocidad repeticiones series o lo que sea lo puedes hacer entonces es una pregunta muy abierta pero esto que te estoy comentando es bastante interesante al final cada variante va a sumar a ese récord final en peso muerto a ese 1RM y además te permite digamos batir esos récords con más frecuencia de hecho tenéis que tener perfectamente en cuenta que cuando tú buscas ganar masa muscular por ejemplo o cuando buscas cualquier objetivo realmente batirte ¿vale? es una parte del proceso que no puedes olvidar ¿cuáles son los pasos más importantes para iniciarse en el mundo laboral en el sector del deporte? mira hoy por hoy si tuviera que darte un consejo para iniciarte en el mundo laboral sería sin duda que te acerques todo lo posible a alguien que sepa mucho más que tú y a alguien que ya haya recorrido los pasos que tú quieres dar porque eso te puede dar un cambio de perspectiva y te puede dar un avance a nivel mental que es espectacular eso es inigualable casi si yo volviera atrás trataría de juntarme mucho más a gente que va a hacer o está haciendo lo que yo quiero hacer y trataría de captar todo lo posible ese conocimiento porque todo eso son pasos son años y son hostias que te estás ahorrando entonces a partir de ahí todo es mucho mucho más fácil si sales de la carrera y no sabes muy bien qué hacer júntate con gente que tenga otra perspectiva diferente que tenga una mentalidad muy superior a la tuya y sobre todo que ya hayas recorrido todo aquello que tú quieres recorrer o sea el avance puede ser tan grande que realmente no estás perdiendo el tiempo lo estás ganando consejo que yo me daría a mí mismo qué ejercicios veo fundamentales para trabajar el antebrazo tenemos que entender que al final el antebrazo se puede trabajar de muchas formas se puede trabajar de forma isométrica por ejemplo con gestos como el rack pull o cuando haces un peso muerto y agarras una barra o quedándote aguantando por ejemplo una barra de dominadas eso es de forma isométrica lo puedes trabajar también de forma dinámica ya sea en flexión de muñeca o ya sea en extensión de muñeca puedes combinarlo con flexo-extensión de muñeca por ejemplo cuando hacemos la típica de enroscar la cuerda y también puedes trabajarlo de forma dinámica por ejemplo tú coges un disco lo puedes lanzar y puedes jugar a agarrarlo son combinaciones que yo digamos alternaría para trabajar los antebrazos en todas las funciones para los que están diseñados y ojo ya no solamente es una cuestión de flexión extensión de isométrica combinación el antebrazo también se encarga de pronar y supinar la mano y son gestos que habría que trabajar combinar todo ello te permite tener unos antebrazos muy fuertes y sobre todo digamos con una función muy trabajada en prácticamente para ello para lo que están diseñados entonces yo combinaría por supuesto también hay que entender que depende de cuál sea tu deporte pues daría más preferencia a una parte o a otra es decir por ejemplo si tú eres un judoka vale o eres un luchador ese gesto de dinámico de agarrar una solapa por ejemplo y mantener el isométrico es algo que practicaría y es diferente por ejemplo a si eres powerlifter que prácticamente lo que buscas es un trabajo isométrico es decir simplemente mantener la barra tanto tiempo como sea posible agarrada y con cargas muy pesadas vale porque esa es otra al final también es muy específico en cuanto a la carga en la que se base tu deporte hay deportes por ejemplo como el powerlifting que es básicamente trabajar con mucha carga muy poco tiempo y hay deportes por ejemplo como la escalada que implicaría estar mucho tiempo y mucha fatiga acumulando los antebrazos es diferente intentaría orientar todo este trabajo con todas sus combinaciones pero con un puntito más específico en función de cual sea el deporte que quieres practicar o en el cual te quieres hacer muy bueno empiezo a tomar melatonina en que momento del día la tomo me estáis haciendo últimamente muchas preguntas sobre la melatonina y yo la tomaría en torno a media hora o una hora antes de dormirte vale y la siguiente pregunta también es de la melatonina y es si eso puede provocar que el cuerpo deje de producirla la respuesta es un rotundo no como ya expliqué en varios vídeos la melatonina no hace que segreges medio melatonina vale al final la melatonina se segrega de forma natural cuando baja la temperatura cuando baja la luz vale y tomarla no genera un feedback negativo es decir que tu cuerpo no deja de segregarla porque tú la estás metiendo por tanto no os preocupéis porque no hay problema y bueno compañeros pues hasta aquí las preguntas de hoy espero que os hayan gustado y seguidme en instagram porque seguiré aportando y mi objetivo principal es daros la máxima información posible y de la máxima calidad así que nos vemos en próximos vídeos y si te ha gustado agradezco un montón tu manita arriba cuidaos compañeros i know that you're gone from now on i'm on my own can't believe that it's true we haven't done to you i regret so much everything that i've said still here and you